El pelotazo, uy, se viene Cosley, se viene Cosley, está el primero, Cosley, gol, 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 de Honduras, el pelotazo largo, la falla de Guagua, Cosley con el plástico en la boca y todo, no perdona, arriba Honduras, en 31 del primer tiempo, Honduras 1, Ecuador 0. Qué increíble que es el fútbol, un despeje sin ninguna trascendencia y muy desaprensivo, muy mal, aquí vemos de cálculo a Guagua, algo de fortuna para Cosley que con un buen control de balón y un remate con toda potencia, zurda, fuerte, deja sin opción a Domínguez, que coma chicle, que ponga palito, que haga lo que quiera Cosley, se va a definir así. Muy buen gol de Ecuador, imperdonable el error de Guagua.